La Biblia La Biblia Yo creo que este proyecto rompe con un paradigma que tenía una visión sobre el recurso natural que representa la fauna enfocándola como un recurso que compite con la producción ganadera tradicional. Es un proyecto integral donde le damos valor a la fibra de un animal silvestre. Comienza más o menos por el 2007, a partir de encuentros microregionales con referentes de distintos parajes, de grupos de productores, referentes locales, provinciales y nacionales. Se empieza a ver la posibilidad de que ellos, eso que es un problema, lo puedan transformar en una solución viendo de organizarse. Lo juntamos cinco minutos y hicimos una nota. Entonces de ahí arrancó. Y entonces dijimos, bueno, que vamos a juntarlo todo, la gente vecinal de la zona de Tebravi y la zona de la meseta. Y así se formó el grupo. Bueno, este, con esto pasó dos años, con este proyecto que ya se había conseguido todo, que había, y no se empezaba el laburo. Y bueno, había, se hacía reunión, que tal fecha hacíamos esto, que esto se iban a hacer, y no pasaba nada, pasó, pasó, pasó. Y yo, ya, al último me había desanimado. Ahora, si usted me dice, tal día vamos a empezar a trabajar, ahí voy, pero a la reunión no voy más. Y un día me dijeron, bueno, para tal día vamos a empezar a trabajar. Y ese día arrancamos. Arrancamos hasta que se hizo todo el trabajo que se hizo, ahí la manga, el alambre, la entrada, todo el alambrado, así que se hizo como mil y pico metros de cada lado, y ahí decían el embudo, los corrales, todo ese trabajo. No, esto es para poder subsistir como pequeño productor, porque ya la oveja ya es como que se está desapareciendo, así que no lo queda otra que poder hacer eso. Hoy día no he encontrado un tipo que tenga más de mil ovejas acá en la zona. Son contados a un alrededor que tiene más de mil ovejas. Y está tratando de producir y de vivir, entonces a esa gente hay que apoyarlo. Y encima están explotando un recurso genuino. Con la cantidad de encierre que yo tengo, es la primera vez que veo encierre con tan pocos jinetes y que sea tan rápido porque tardaron menos de una hora y metieron 2.500, 2.800 monazgos dentro de él. Vinimos a fiscalizar. Entonces nosotros lo que hacemos es controlar todo el proceso para darle una certificación y con eso una trazabilidad a la cibera. Acá lo que estamos hablando es de no solo una alternativa productiva, sino que es un manejo sobre la especie para ayudar a su conservación. Ya 10 años que se cumple que está abierto este espacio de comercialización y un espacio social de encuentro. El mercado en sí mismo, el mercado de Estepa en sí mismo no vende. Venden por cuenta y orden de las personas que componen. Componen esta forma social. Pero la que gana el recurso es la señora que es dueño y vende esto al precio que ella dice que vale. Estamos yendo al tunal. El lugar de Estila se denomina Bajo del Sol. Y el tunal es parte de la meseta. Es un lugar donde los 13 productores que trabajan en esto y viven en este lugar. Por eso son los conocedores del ambiente, del lugar y por eso saben dónde se esquila, cómo y cuándo. Que es importantísimo escuchar al productor que es el sabedor de esta zona. Está la tranquera ahí. Nosotros vamos a estar acá y lo sacan así por toda la orilla del alambre y vienen ahí como dijo él. Pegan ahí, dan el giro y llevan a los primeros. Dijimos, vos sabés que ahí en el campo nuestro hay un lugar hermoso. Después dijimos nosotros que estábamos acostumbrados a hacer cerco así y de otra manera. Los animales se vienen para arriba y no para abajo. Así que decidimos de allá abajo. Empezamos a juntar y de entrar. La primera entrada entraba como dos mil. Todo conforme, no dejamos a nadie afuera. Todos los vecinos que querían de entrar, de entrar. Y en este sentido me parece que hay todo un proceso de construcción con la gente acerca de cómo revalorizar este recurso y hacer un aprovechamiento sustentable que es único en el país y que además integra la mirada de los pobladores rurales con la mirada técnica y la mirada política de quienes tienen a cargo de llevar adelante los procesos de desarrollo de nuestro territorio. En esta primera etapa del proyecto están involucrados alrededor de 20 personas entre arrieros, encerradores, respiradores y luego más de 300 familias involucradas en la red de landeras y tejedores. Hay profesionales de diferentes disciplinas, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, biólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, también gente de marketing y de comercialización. Sí, pero ¿y acá dónde voy yo? Esto es re interesante acá. Este soy yo, soy... Qué bueno, ¿no? Tan bueno seré para echar tanto guanaco. ¡Vamos todavía! ¿La gorra? ¡Vamos vieja gorrita! ¡Vamos a la gorra! ¡Vamos! ¡Vamos!